Cruz González, coordinador del área técnica en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, detalló que las lluvias que han caído en la entidad dejaron alrededor de 40 millones de metros cúbicos de agua en las diferentes presas. Algunas ya comenzaron a verter el líquido, pero no hay riesgo para la población. Las lluvias de los últimos días han sido muy benéficas para el Estado. De hecho, muy pocos daños y el incremento en el almacenamiento nos dejaron alrededor de 40 millones de metros cúbicos en nuestras presas. Presas que teníamos bajo almacenamiento, algunas de ellas ya están vertiendo. Por ejemplo, la presa Santa Rosa ya está vertiendo, la presa Santiago que estaba en niveles del 10-12%, ahora ya la tenemos llena. La presa Palomas también ya está vertiendo y la presa Lobatos. Esas presas ya se nos llenaron. La presa Santa Teresa está a punto de llenarse también. Afortunadamente, los volúmenes de vertido son menores. Entonces, el vertido más grande es la presa Santa Rosa, con cerca de 20 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, esas aguas van a la presa Cabrales, la cual igual está por llenarse. Entonces, los vertidos de una presa nos sirvieron para llenar otra. Y ya que empieza a verter la presa Cabrales, esas aguas ya se van a ir a la presa El Cazadero. La presa El Cazadero la tenemos al 55%, entonces para las presas va a ser muy benéfico y poco riesgo para la población. El funcionario federal recalcó que el campo es el principal beneficiado de las lluvias, incluso ya se aseguró medio ciclo agrícola del siguiente año. El campo es el mayor beneficiario de estas lluvias. De hecho, en algunas de las presas ya aseguramos el siguiente ciclo agrícola. De hecho, en la presa El Cazadero la teníamos al 20%, ahorita está al 55%, prácticamente ya aseguramos medio ciclo agrícola del siguiente año. Y a inicios de la temporada, digamos en el mes de mayo, no teníamos asegurado ni siquiera la conclusión de este ciclo. Entonces, estas lluvias han sido muy benéficas para el Estado. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.